Fue que yo estaba embarazada de mi hija, yo tenía un lunar, una especie de verruga en el brazo, pero unos meses más tarde sí que me supuró. Y efectivamente, a los 21 días, cuando fui a recoger los resultados, mi dermatólogo me dijo que lo que me habían quitado era un melanoma. No lo asocian con que es un cáncer de piel. Le dije, ¿eso qué es? Me explicó y le dije, se ha equivocado. O sea, usted se ha equivocado porque yo no me expongo al sol. El melanoma es uno de los tres cánceres de piel más frecuentes. Pero de esos tres más frecuentes, desde luego, es el que se lleva el premio por la mortalidad. La verdad que es al que tenemos que tener miedo de verdad.